Cuando mi madre se decide jubilarse, digo, me reengancho, me reengancho a la tienda, no la cierro, que a ella la verdad le da mucha pena tener que cerrarla y como a mí me gustaba, en mi día a día, en lo que hago, en mis ratos libres, pues decidí retomarla y volver al mundo laboral. Mi día a día de la tienda es que realmente son clientas, pero no son realmente clientas, para mí son amigas, cada clienta, cada persona que viene me aporta la idea que trae y yo le aporto la mía y todos hacemos una cosa en copún del trabajo que quiero hacer. Pero un pequeño proyecto que siempre lo he tenido ahí guardado y me gustaría hacerlo es el club, vamos a llevar en el club un grupo de amigas del punto, tanto en punto de ganchillo, punto de crochet. Y estoy, tengo un pequeño proyecto que voy a ver si lo llevo a cabo y aunque sea un par de horas a la semana, sentarnos y tomarnos un café y hacer puntos en plan amistad y enseñarnos unas a otras, que siempre, siempre hay algo que dar al lado saber que una no sepa y ese es mi pequeño proyecto que ya espero que se cumpla dentro de poquito. ¡Gracias!